industrias con procesos de producción amigables para el medio ambiente claro que existen hoy conoceremos cómo funcionan las empresas verdes sus beneficios y cuáles podrían instalarse en guatemala guatemala podría ofrecer un proceso de instalación más rápido para las empresas extranjeras cuál es la propuesta para agilizarlo lo descubrirás hoy y un experto nos acompañará en el cronómetro para revelarnos cuáles son los empleos sostenibles que podrían obtener los guatemaltecos si más de estas empresas verdes se instalan en nuestro país así que comenzamos guatemala no se detiene hola cómo están es un placer saludarnos nuevamente en otro programa de guatemala no se detiene una alianza de contenidos que busca que el país de el santo para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo llegó la hora de buscar soluciones nos acompañas bienvenidos a guatemala no se detiene mi nombre es maría luisa gómez vamos guatemala no se detiene bueno y para comenzar este programa quiero que pongas mucha atención y que escuches la frase que voy a decir por supuesto responde lo primero que se te viene a la mente estás de acuerdo muy atento pues empleos verdes si lo sé es un término bastante curioso verdad te cuento para guatemala debe ser una prioridad atraer inversiones y más empresas al país con el fin de generar mayor competitividad sin embargo en esta época en la que el cuidado ambiental resulta ser una tarea trascendental para cualquier país también se debe apuntar a la atracción de más industrias extranjeras que generen una economía verde la cual permita brindar una mejor calidad de vida a los guatemaltecos mientras se contribuye con la sostenibilidad ambiental pero sabes que creo que tengo una mejor idea para explicarte lo más a detalle vamos con un nuevo ahora sabes más con juan pablo adelante gracias alberto y si claramente como tú lo explicaste las industrias verdes contribuyen a la sostenibilidad ambiental de cada país y por supuesto funcionan como una gran fuente de empleos estos dos ejes de los empleos verdes envuelven otras características y beneficios que debemos estudiar más a detalle y lo haremos en un nuevo ahora sabes más bien y es que además de contribuir en el desarrollo económico sostenible y crear nuevas oportunidades laborales los empleos verdes protegen y preservan el medio ambiente por medio de por ejemplo la reducción de la contaminación del aire agua y suelo además aportan en la disminución de la emisión de gases producidas por el efecto invernadero interesante verdad otro de los grandes beneficios de los empleos verdes es su contribución a la descarbonización de la economía por medio del aprovechamiento de fuentes de energía renovables y ecológicas como una alternativa al uso de combustibles fósiles como por ejemplo el carbón petróleo o gas natural y ya que hablamos de energía sabías que los empleos verdes generan energía a partir de fuentes renovables como la solar eólica hidráulica y biomasa así es y es que por medio de la reducción de energía y materias primas de un país la industria verde impulsa la economía circular y sostenible con prácticas de reciclaje y la reducción y reutilización de residuos a través de modelos de negocio cuyos objetivos son minimizar los desperdicios y prolongar la vida útil de los productos por último pero para nada menos importante este sector ofrece una oportunidad de crecimiento económico especialmente y con más grande potencial en trabajos relacionados con el medio ambiente más adelante un experto nos contará más sobre este tipo de trabajos así que siguen sintonía estos tipos de trabajos verdes ofrecen un salario competitivo y condiciones laborales dignas para las personas impulsando inclusive la disminución de la pobreza del sector en el que se instala la empresa facilitando el acceso de la comunidad a recursos y servicios básicos cabe mencionar que para que todo esto sea una realidad se necesita un gran compromiso por parte de instituciones públicas agentes económicos y por supuesto las mismas empresas con el fin de alcanzar un modelo de desarrollo sostenible para el país que beneficia a todos los guatemaltecos mientras se contribuye al cuidado del medio ambiente conocías estos datos cuál sea el caso ahora sabes más excelente información como siempre juan pablo y ahora que ya sabemos más sobre el tema de hoy en cuanto a empleos y economía verde debemos enfocarnos en los ejemplos concretos y proyectos sostenibles que ya están en marcha hoy conoceremos la historia de ya está acá una fábrica de origen indígena que utiliza el bagazo de la caña de azúcar para fabricar envases y envoltorios biodegradables y que por cierto anunció que instalará su primera planta en guatemala te interesa conocerla a nosotros también así es que hagámoslo en nuestra historia de la semana en 2023 ya está acá confirmó que instalará su primera planta internacional en la costa sur de guatemala esta empresa ubicada en la ciudad de ayodhia en la india ofrece productos de empaque biodegradables que evitan el añadido de productos sintéticos resinas y colorantes la compañía trabaja papel compostable para la fabricación de bolsas así como platos bandejas tazones contenedores y envoltorios para garantizar la producción ya está acá requiere como mínimo de aproximadamente 400 mil toneladas de bagazo de caña de azúcar al año un residuo que se obtiene de la trituración de la caña al extraer el jugo esta materia prima la obtendrá con algunos ingenios azucareros de guatemala ahora veamos a detalle el paso a paso de cómo se convertirá este residuo en envases y empaques en el proceso de producción sostenible el azúcar se extrae del jugo de la caña dejando como primer residuo el bagazo un material fibroso este bagazo es clasificado y lavado seguido de un secado donde se elimina la humedad y el dióxido de carbono posteriormente se cocina y transforma en una pasta que se convierte en rollos de papel laminado finalmente este material se moldea mediante compresión para fabricar envases o se utiliza para producir empaques como bolsas y envolturas se espera que este proceso de fabricación se lleve a cabo en 2025 cuando la primera planta de yashpaca en guatemala comience a operar guatemala no se detiene y no te despegues de guatemala no se detiene porque en nuestro reportaje de la semana descubriremos cómo atraer más empresas verdes puede generar muchísimos empleos para los guatemaltecos además de los grandes beneficios en cuanto al cuidado de nuestro medio ambiente no te muevas guatemala no se detiene guatemala no se detiene guatemala no se detiene guatemala no se detiene que gusto saber que sigues en sintonía de guatemala no se detiene platicando acerca de lo importante que resulta para nuestro país generar empleo mediante industrias cuyos procesos operativos ofrecen productos sostenibles y verdes y esto me lleva a la siguiente pregunta qué tipo de industria ya han adoptado estas prácticas sostenibles y promueven una economía circular ejemplos hay muchos hagamos un repaso en esta primera parte del reportaje de la semana con jimena santiago convertir los residuos orgánicos en compost o producir plásticos biodegradables con materiales renovables son algunas de las prácticas verdes o sostenibles que la industria está poniendo en práctica esto para reducir el impacto ambiental e impulsar una economía circular en guatemala existen industrias que están poniendo estas prácticas a prueba como en el caso de pro verde que a través de la transformación de los residuos genera energía térmica nosotros prestamos el servicio de gestión de residuos gestión segura de residuos y con esos residuos fabricamos combustibles alternativos para la fabricación de cemento nosotros tenemos que garantizar que los residuos que usamos como materias primas para fabricar combustibles alternativos primero nos permitan proteger la salud y seguridad de nuestra gente nos permitan proteger la calidad del cemento que producimos nos permitan proteger la estabilidad de ese proceso de fabricación que prácticamente tiene que estar 24 7 los 365 días del año y también que nos permita cuidar las emisiones que van a salir de los hornos de cemento cada año pro verde procesa más de 5 mil toneladas de llantas y a la fecha suman más de 250 mil toneladas de residuos procesados los más comunes que recibimos son llantas muchos residuos plásticos entre ellos o estos plásticos polilaminados que se usan para empaques de alimentos ese es uno muy particular porque tiene un montón de capas de plástico de metales que realmente es muy difícil de reciclar plásticos de todo tipo incluyendo pet que ya no pueda ser reciclado porque nosotros como le digo nos complementamos con los recicladores nosotros queremos respetar la jerarquía de gestión de residuos y aquellos materiales que puedan ser reciclados que se reciclen y los que ya no puedan ser reciclados que reciban un reciclaje energético con nosotros guatemala tiene el potencial de atraer más empresas de este tipo y que se instalen en los parques industriales del país como por ejemplo en synergy industrial park cualquier empresa que necesite algunos estos recursos va a ser bienvenida dentro del señor industrial park siempre y cuando también opere de una forma responsable que esto es algo que quiero resaltar parte de lo que hacemos es estudiar la empresa la forma como opera de tal manera que podemos validar que en efecto sean empresas que tienen un buen manejo de desechos de agua residual que sus procesos y estándares no es necesariamente que sean muy sofisticados pero por lo menos que si cumplan con las leyes guatemaltecas en cuanto al tema de manejo de este tipo de desechos ESG Brands es una empresa estadounidense que está en proceso de instalarse en el país la cual convierte los residuos agrícolas de las plantaciones de banano en una nueva fibra natural para la industria textil el inicio de operaciones de esta empresa abrirá paso a nuevas oportunidades laborales en guatemala empezamos por conocer a los productores agrícolas de banano en el país así como al gobierno queríamos asegurarnos de entender la cultura de guatemala y fuimos capaces de expresar el tipo de trabajo que esperamos construir allí que realmente es traer de vuelta una materia prima de fibra natural al país para así crear miles de puestos de trabajo técnicos al aumentar el número de empresas en el país que adopten prácticas para impulsar el cuidado del medio ambiente frente a las variaciones climáticas se abre la posibilidad de generar los empleos verdes del futuro concepto de economía circular es un modelo empresarial económico que puede tener muchísimo impacto generar varios empleos y que esos impactos están vinculados a temas críticos de la actualidad en guatemala gestión de desechos gestión integral de del recurso hídrico las cuencas de los ríos la economía circular tiene la capacidad de poder hacer una gestión mucho más integral de estos temas de sacarle un valor económico y de generar puestos de trabajo que estén vinculados también a metas de alto impacto social y ambiental ya ves que al inicio te preguntabas por qué te debería importar que más empresas con estas prácticas se instalen en nuestro país tu duda ha quedado resuelta con la primera parte de nuestro reportaje pero aún tenemos más y es aquí donde la situación empieza a tornarse preocupante como vimos al inicio del programa empresas como ya han anunciado que se instalarán en guatemala pero para que eso suceda primero deben pasar por varios trámites que nuestro país solicita algunos son muy importantes pero otros se pueden percibir como muy tardados que deben hacer las autoridades para agilizar estos procesos de instalación y animar a más de estas industrias verdes a venir a nuestro país veámoslo nuevamente con jimena santiago guatemala no se detiene para lograr que otros inversionistas que manejan tecnologías sostenibles operen en guatemala existe un punto clave reducir el número de trámites para su instalación la primera fase es analizar el flujo flujo grama de procesos entender si el proceso hace sentido si el proceso no tiene valga la redundancia procesos que estén duplicados entonces nos ha tocado como entrar a analizar un poquito esa parte tratar de optimizar lo en la medida de lo posible ver si logramos interconectarnos con otras entidades que ya piden cierta información para compartirla entre nosotros por ejemplo tenemos algunas alianzas con el renap o tenemos algunas alianzas con la santa entonces logramos ya obtener cierta información no tenemos que volver a pedírsela al usuario actualmente para que una empresa inicie operaciones en guatemala es necesario que complete una lista de trámites número que podría variar según el régimen de la empresa este proceso no es fácil ni ágil para su instalación veamos cómo se traduce en tiempos hay siete grupos de trámites que se deben completar el primero es el inicio de operaciones algunos trámites pueden realizarse en un día otros pueden tardar hasta 700 días el segundo grupo comprende las obligaciones tributarias la mayoría se completan en un día pero la inscripción en el registro tributario unificado puede tardar hasta 10 días el tercer grupo incluye los regímenes económicos especiales cuyo tiempo varía según el tipo de empresa van desde los dos días hasta un año en el cuarto grupo los trámites migratorios se pueden tardar hasta 15 días para obtener una visa tipo b o c no consultadas y hasta un año para las residencias el quinto grupo abarca los trámites laborales gestionados por el instituto guatemalteco de seguridad social y el ministerio de trabajo algunos se completan en ocho días mientras que otros como el registro de productos farmacéuticos pueden tardar un año en el sexto grupo los trámites sanitarios a cargo del ministerio de salud pública y asistencia social pueden tomar desde ocho días hasta los 365 días por último las licencias de construcción incluyen trámites como la obtención del dictamen sanitario que puede llegar hasta los 30 días y la licencia de construcción otorgada por la municipalidad que puede tardar hasta los 240 días para obtenerla de nuestra parte el principal requerimiento es la licencia ambiental no entonces hay que entender de que incluso una empresa verde una empresa que venga por ejemplo a procesar desechos también tiene un impacto ambiental cualquier actividad humana que pensemos tiene impacto ambiental y de esa cuenta nosotros como rectores en este ámbito ambiental tenemos la obligación de pedir estos estudios de impacto ambiental a todas estas iniciativas tramitología burocracia ese sí es un rol que el gobierno debiera de poder mejorar y asumirlo independientemente de la empresa y de sus sectores creo que esto puede ir también sumando a que se puedan ir derribando algunas de las barreras que frenan un poco la calificación de país por poner un ejemplo entonces hay un enorme potencial en la empresarialidad responsable sostenible en temas de atracción de inversiones dichos plazos son una de las preocupaciones del director ejecutivo de y es de brands lo que más me preocupa es el tiempo que nos podría tomar obtener los permisos necesarios para trasladarnos a una nueva instalación quiero entender cuál es el plazo real para mover todo nuestro equipo conectarlo y asegurarnos de que los sistemas como el de la electricidad estén operando correctamente eso lo desconocemos y nos han dado una amplia gama de estimaciones sobre cuánto tiempo podría tomar esto es algo que tendremos que gestionar a medida que nos acerquemos al proyecto espero empezar la operación lo antes posible porque cuanto más tiempo esperemos a instalarnos más tiempo nos llevará a tener éxito completar los trámites para que una empresa comience operaciones se puede reducir a un plazo de seis meses esto según el análisis realizado por invest guatemala esa reducción podría realizarse mediante la digitalización y simplificación de procesos unificando criterios y mejorando la interconectividad entre las entidades públicas estamos tratando de lograr mayor interconectividad con otras pero es un poco más complejo porque se requieren no sólo acuerdos o con convenios entre las instituciones sino también hay un tema que es delicado y es en la protección a los datos verdad entonces hemos estado trabajando ahorita en función de eso pero todavía no hemos logrado encontrar o conectarnos digamos con más organizaciones entonces lo que estamos haciendo es una serie de medidas como por ejemplo digitalizar todos los procesos y asegurarnos de que tengamos una caracterización o una clasificación adecuada porque definitivamente no se puede considerar que un pequeño negocio va a tener el mismo impacto de una gran iniciativa como como una extracción minera por ejemplo entonces los estudios de impacto ambiental están clasificados por categorías dependiendo su impacto y obviamente las iniciativas de mayor impacto son las que llevan un trámite más completo en el sentido de que la revisión tiene que ser mucho más exhaustiva por un equipo especializado en diferentes temas además de la simplificación y digitalización de trámites para la instalación y operación de empresas extranjeras es necesario el acompañamiento para completarlos lo cual podría ser un incentivo para los inversionistas son temas que no son tan sofisticados o complejos de llevar a cabo por ejemplo poder asignar a alguien que los ayude en todo el proceso de instalarse en guatemala es algo muy concreto muy práctico pero que los clientes internacionales sienten una gran ayuda al tener alguien designado a nivel local guatemala que los pueda ayudar con entender qué tipo de trámites tienen que hacer orientarlos claramente darle seguimiento a esos trámites y entonces lo que se hace es que todo bajo bajo el cumplimiento de ley pero pero orientan a estas empresas internacionales para reducir sus tiempos de trámite de trámitología digamos guatemala tiene un gran potencial para atraer empresas extranjeras que operen de manera responsable con el medio ambiente para facilitar la instalación de estas industrias sostenibles en el país es importante la interconectividad entre entidades públicas así como reducir y digitalizar los procesos de trámites de instalación los factores decisivos para atraer más inversiones e impulsar el desarrollo económico de guatemala guatemala no se detiene mi nombre es wendy mena y soy la líder del equipo de atracción de inversiones de guatemala no se detiene porque guatemala está lista para recibir más empresas de la llamada economía verde entendamos la economía verde como todas aquellas actividades que contribuyen a los objetivos medioambientales en el país guatemala está lista para recibir muchas más inversiones y proyectos que tengan una contribución hacia el cuidado del medio ambiente las energías renovables todo lo que disminuya la contaminación que puede ser en cualquier sector aquí no estamos hablando sólo del sector de energía renovable o el sector de manejo de desechos sino pueden ser manufacturas a partir de desechos naturales pueden ser más proyectos que le apunten a utilizar materiales reciclables y esto es algo en lo que guatemala tiene mucho potencial por ejemplo todo lo que es la agricultura sostenible todo aquello que vaya a tener un impacto positivo sobre el medio ambiente y que a la vez vaya a permitir la sostenibilidad en el largo plazo financiera y también de empleos que pueda generar el sector y no te muevas porque al regresar un catedrático universitario se someterá a nuestro cronómetro para definirnos uno por uno los empleos que podrías encontrar si más industrias verdes se instalan en guatemala siguen sintonía guatemala no se detiene guatemala no se detiene bienvenidos de nuevo a guatemala no se detiene y bienvenido también nuestro invitado de hoy en el cronómetro el doctor benjamín leyva quien es catedrático e investigador de la universidad del valle de guatemala con quien continuaremos platicando de estos empleos e industrias verdes que tanto beneficio representan para el medio ambiente y la economía de nuestro país pero ahora debemos pensar a futuro qué empleos podrían surgir en guatemala a partir de que más empresas de este tipo se instalen aquí y en qué consiste en cada uno de estos empleos benjamín leyva se someterá a una prueba a contrarreloj para ayudarnos a descubrirlo y quizá a ti te interese alguno de ellos a partir de hoy bienvenido doctor gracias por estar con nosotros gracias maría luisa muchas gracias por la invitación y gracias también por compartir un tema tan interesante estos empleos verdes empleos del futuro y queremos descubrir un poquito y que nos vaya contando de qué se trata alguno de ellos pero vamos a tener una dinámica muy interesante porque van a ver una cajita de donde vamos a sacar el nombre del futuro verde que le pedimos que contrarreloj nos explique en qué consiste iniciamos aquí tenemos entonces el primer trabajo verde especialista en energía renovable en qué consiste adelante un especialista en energía renovables es un profesional que se dedica al diseño y a la instalación de sistemas de generación de electricidad que vienen de fuentes renovables que tienen un relativamente bajo impacto ambiental contaminan poco al aire local global no degradan los recursos naturales estamos hablando principalmente de fuentes de agua de biomasa de sol y de viento estos sistemas nos independizan un poco en los mercados internacionales de petróleo carbón gas y aunque tiene cierto mayor costo ese costo se ha venido reduciendo fuertemente lo que nos permite ver y proyectar un desarrollo muy importante de este sector en la economía que interesante seguramente un trabajo muy apetecido por algunos están ya conociendo todo este tema y de mucho beneficio también vamos a ver cuál es el siguiente trabajo que el doctor leyva nos va a explicar aquí lo tenemos diseñador de ciudades sostenibles adelante un diseñador de ciudades sostenibles tiene un trabajo enorme porque realmente tiene que ver con el desarrollo de entornos urbanos con toda la complejidad que eso incluye estamos hablando de sistema de transporte sistemas de energía provisión de agua producción de bienes como las personas viven y en definitiva es lograr un equilibrio entre el desarrollo económico de la ciudad una alta calidad de vida de sus habitantes y una reducción del impacto ambiental que tiene el manejo de la ciudad esto está muy fuertemente asociado al transporte por un lado pero también como estamos el agua como generamos la electricidad como se conectan los lugares donde vivimos con los lugares donde trabajamos y donde tenemos nuestro esparcimiento estupendo gracias doctor bueno y queremos saber un poco más porque hay más trabajos verdes ahora nos estamos conociendo vamos a ver qué nos dice nuestra caja para ver cuál es el que viene a continuación y del cual conoceremos aquí lo tenemos entonces agricultor vertical urbano la agricultura vertical es una técnica en la cual en vez de establecer un sistema agrícola hacia el lado que es lo convencional se hace hacia arriba y eso tiene un gran ahorro de espacio que nos permite instalar estos sistemas agrícolas cerca de las ciudades y los puntos de consumo lo que trae ahorros en transporte y de complejidad logística también estos sistemas permiten ahorrar en agua y ser más eficientes en el uso de fertilizantes el contratiempo es que la inversión necesaria para iniciar uno de esos sistemas es más grande por la infraestructura que se necesita y supone un gasto más elevado en electricidad para hacer circular el agua y los fertilizantes y también para proveer luz de forma artificial y por tanto la conveniencia va a depender del costo relativo de la tierra el agua los fertilizantes y la electricidad interesante claro que sí vamos a continuar porque todavía tenemos un par de empleos de los cuales queremos conocer un poco más y para eso abrimos otra caja de estas que nos traen los nombres y aquí viene uno es desarrollador de soluciones de movilidad ecológica la movida la movida ecológica tiene que ver con cómo nos transportamos de una forma que signifique menor uso de combustibles fósiles menos contaminación menos tráfico y por eso está asociado a formas basadas en caminar en bicicleta en transporte público masivo como buses o metro o metro rieles esto significa también una vinculación con el desarrollo urbano en la ciudad es tal que las personas puedan caminar a sus destinos o pueden andar en bicicleta y también está asociado con la intermodalidad eso significa la capacidad de combinar estas distintas formas de transporte tal de poder combinar caminar con la bicicleta con el bus y dejar más de lado el sistema de transporte privado que es altamente ineficiente y contaminado qué maravilla muchísimas gracias doctor tenemos la última cajita donde vamos a ver un empleo y queremos saber qué es lo que hace un consultor en economía circular un consultor en economía circular lo que busca es promover un modelo de negocio que hace que las empresas y la organización en general reduzcan la generación de recibos y establezcan un mayor valor a sus clientes a través de relaciones de mayor lealtad y de más largo plazo la clave aquí es reemplazar el modelo de flujo lineal en que las empresas procesan que toman insumos los procesan y se los venden un cliente y mayormente se olvidan de ellos a establecer una dinámica más de largo plazo en el cual lo que se le provee al cliente es un servicio y la materia sea una máquina o algún producto se rehusa constantemente a través de o el mantenimiento o la refabricación o eventualmente el reciclaje pero manteniendo la materia y la energía en un loop en un círculo tal de minimizar el impacto de las operaciones bueno y con eso completamos este listado de empleos verdes que muy amablemente el doctor benjamín leyva nos ha descrito nos ha dicho de qué se trata exactamente gracias doctor ahora le tocó a usted responder a diferencia de lo que pasa en clase con sus alumnos muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación realmente fue un gusto por hablar de todos estos temas que son de mucho futuro y que van a traer muchas cosas buenas para el país gracias por su participación en guatemala no se detiene nosotros vamos a continuar con más guatemala no se detiene cuál es la ruta que se puede seguir para acelerar la llegada de empresas de industrias verdes a guatemala número uno es los trámites definitivamente todo lo que tenga que ver con los permisos las licencias de construcción las licencias medioambientales las autorizaciones que el gobierno tiene que dar para que las empresas puedan llegar al país son sumamente importantes por ejemplo en la industria verde hay mucha tecnología que guatemala uno tiene y necesitamos traer extranjeros que vengan y nos ayuden a prepararnos un tema relacionado con la facilitación de permisos de trabajo para extranjeros temporales para que puedan instalarse en el país hoy necesitamos crear vehículos financieros no bancarios que faciliten que los proyectos se puedan financiar que puedan ser sostenibles y esto implica por ejemplo la creación de mercados de valores la emisión de bonos verdes el permitir que hayan fideicomisos que no necesariamente estén relacionados a una entidad bancaria sino crear todas estas posibilidades para que los proyectos se puedan financiar que tengamos por ejemplo parques industriales que ya le estén apuntando al uso de energías renovables a buen manejo de agua a buena gestión de recursos y residuos también facilitan que las empresas puedan venir acá a desarrollar proyectos en donde no sólo cumplen con sus objetivos de desarrollo sostenible de largo plazo de cuidado al medio ambiente sino además que también les permitan que financieramente sus proyectos puedan ya ser más fáciles de operar en el país porque están en condiciones competitivas bueno quizá para muchas empresas de industrias verdes su instalación en el país podría ser más ágil como nuestra emisión de hoy que está llegando muy rápido a su fin no crees que te parece si repasamos todo lo que descubrimos esta noche llegando a conclusiones concretas hagámoslo en pocas palabras lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión para que una empresa pueda instalarse en guatemala debe completar alrededor de 105 trámites operativos sanitarios migratorios y tributarios este número podría reducirse a 21 mediante la digitalización y simplificación de procesos unificando criterios y mejorando la interconectividad entre las entidades públicas como lo vimos en nuestro cronómetro con el doctor benjamín leyva algunos de los empleos que la industria verde ofrece a los guatemaltecos son especialista en energía renovable agricultor vertical urbano y consultor en economía circular este último se enfoca en ofrecer al cliente productos que puedan reutilizarse y reciclarse utilizando un círculo de operación que minimice el impacto de producción lineal por medio de nuestro ahora sabes más descubrimos que las industrias verdes además de cooperar con el cuidado ambiental también promueven la disminución de la pobreza del sector en que se instalan estas empresas garantizando el acceso de la comunidad a recursos y servicios básicos guatemala no se detiene bueno el tiempo se nos acabó y llegamos al final de nuestro programa de hoy en guatemala no se detiene pero recuerden tenemos una cita todos los lunes a las 22 15 horas por guatemisión en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos y que no se te olvide guatemala no se detiene hasta la próxima guatemala no se detiene guatemala no se detiene hasta la próxima